Raúl de Molina queda como el bufón, te suelta la sopa. Oh my God. Hello, 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 familia, soy Carol. Bienvenidos al canal donde le ponemos opinión a los trending del espectáculo. Hoy sí se armó. Tras el anuncio que la supuesta novia de Enrique Peña Nieto tenía COVID-19, Raúl de Molina aseguró en el programa del Gordo y la Flaca de la cadena Univisión que Tania Ruiz y Peña Nieto se habían separado. Hace al menos dos meses. ¡Atención! ¡Atención! Interrumpimos este programa. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué la interrupción? A petición del público ya puedes obtener tu camiseta veranera para complementar tu outfit de chanclas, chongo y hoops. ¡Qué casualidad! Ese es mi outfit de coronavirus, quédate en casa. Chanclas, chongo y hoops. Y si salgo al mercado, me pongo el cubrebocas lips. Obtén el tuyo en el link que aparece en la descripción de este video. O la parte superior de este video. Quiero agradecerles a todos los que estuvieron conmigo esta mañana en el live que hicimos. Gracias por tanto amor, en especialmente a Lisa por la donación. Gracias a los que han comprado las camisetas, los bolsos para el maquillaje. Gracias. Mándenos fotos por favor con el hashtag KTFashion o KTFashion. Que Tania Ruiz ya no está con Peña Nieto desde hace más de dos meses atrás. Y lo digo en el programa porque ha salido en muchos lugares, pero hoy se lo puedo confirmar porque me viene de una fuente demasiado buena que no creo que me va a dar mentira porque es muy cercano a algunas de las personas involucradas en esto. Me dice que aunque ella, el día del cumpleaños de Peña Nieto, a través de las redes sociales los felicitó, ya en ese momento estaban separados. Y ahora que ella tiene el coronavirus, bueno, Peña Nieto no fue el que le llevó la sopa de pollo. Aunque yo estaba dispuesto a arriesgarme por Tania Ruiz y llevarle a esa rubia la sopa de pollo. Pero señores, terminó el noviazgo que tanto se habló de él y el noviazgo que apareció después de, bueno, de que él terminó de ser presidente y que se separó de Angélica Rivera. Así que aquí en el gorro de la flaca le decimos que no están juntos y que si sale alguna foto, es una foto de hace tiempo atrás. Y esto es confirmado por una persona muy cercana a uno de ellos. ¿Lili? Rauli, yo he escuchado el mismo chisme ya hace varios días, no sabía que era tanto tiempo, si son dos meses, imagínate. Y este noviazgo salió a relucir justo cuando él termina su presidencia, pero sabemos que llevábamos mucho tiempo juntos y qué habrá pasado es la gran pregunta. O sea, se acabaron los viajes, se acabó el glamour, se acabó el amor. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Peña Nieto rompe una familia tan linda como la que tuvo con la gaviota? Y ahora pasa esto, me llama mucho la atención. Pero bueno, qué bueno que llevaste, tú no llevaste la sopa de pollo, Rauli, porque no te convenía llevar esa sopa de pollo. Yo me arriesgo, Lili. Carnito aquí dice que también le hubiera llevado más que sopa de pollo a Tania Ruiz. No, Rauli, ¿para qué te vas a arriesgar? ¿Qué vas a ganar con eso? A ver, prefiero que se la lleves a Ninel Conde. Ah, bueno, no, espérate, que ya Ninel anunció noviazgo. No, no, ya Ninel anunció noviazgo, no puedes llevarle la sopa a Ninel Conde tampoco. ¿Qué onda se le metió a Raúl de que quiere llevarle sopa? No, no entiendo eso de que a pura fuerza quiere llevar sopa de pollo. No, ahí no lo entendí, pero en fin. Acto seguido, los de suelta la sopa y hablo de Jorge Bernal, Juan Manuel Cortés, contactaron a Tania y en vivo y a todo color aprovecharon, suelta la sopa para desmentir a Raúl de Molina. Lo acaba de decir la botana, pero Juan Macera tiene más detalles. Desde luego que sí, porque ayer cuando sale esta noticia, lo primero que hice fue contactar a Tania. Lo primero que me escribió ella inmediatamente fue, jamás, jamás he cortado con Enrique ni una sola vez. ¿Qué necesidad de yo estar con COVID y en verdad pasándolo difícil, porque está pasando muy difícil, mientras ellos felices inventan sus chismes? Aparte, ¿cómo voy a subir una foto con Enrique en su cumple si no fuera mi novio? Porque ella subió una foto el 20 de julio. Tendría que estar loca o sin coherencia al hacer eso, pero no le doy energía a esas cosas. Me dolió más que se burlaron de mi dolor diciendo que me iban a llevar sopita de pollo y se reían. Pero mira, yo esta mañana volví a hablar con ella y le dije, porque me quedaron algunas dudas, hablaban de que supuestamente durante toda esta convalescencia que ha sido muy, pero muy dura para Tania, que me lo contó, ha tenido todos los síntomas posibles y se encuentra en este momento recuperándose. Y ella me decía, yo le decía, ¿es verdad que Enrique Peña Nieto no te ha llamado ni una sola vez para estar pendiente de ti? Y dijo, absolutamente no, estás pendiente de mí todo el tiempo. Y yo le decía, pero confirmaron esto con fuentes cercanas a ustedes. Y ella dice, que llamen a fuentes verdaderamente cercanas, que llamen a la familia, que llamen a Paulina, por ejemplo, hija de Enrique Peña Nieto, que tiene contacto permanente con Tania. Que lindos, que lindo canto. Mis pajaritos me cantan que Raúl de Molina está que echa chispas. Quiere tirar duro mañana, vamos a ver si lo dejan. Ya vieron de que ahí lo tienen controlado. La productora de El Gordo y la Flaca le imita lo que puede decir. Pero vamos a ver, porque dicen de que está que no calienta ni el sol de Miami. ¿Cómo se atreven a desmentirlo si él tiene una fuente confiable? Dice Raúl de Molina. Vamos a ver si mañana sigue asegurando que su fuente es confiable y les tira lo de suelta a la sopa. Creo que este bochinche no termina aquí. Una cosa sí quedó clara. A mí me quedó muy, pero muy claro. Que a Tania Ruiz no le interesa la sopita de Raúl de Molina que él tanto le quiere ir a dar. O es que él le está ofreciendo de pollo, tal vez ella es vegetariana. Puede ser o no tiene interés, porque ella lo tomó como burla. Lo tomó como una burla. Pero ella dice, no lo quiero. ¿Quién dice la verdad? Suelta la sopa. Raúl de Molina en El Gordo y la Flaca. O Tania Ruiz. ¿Qué opinas tú? Chami también encendida con mucho león para comentar. Primero quiero agradecerle a Lisa León. Lisa, corazón, gracias, gracias, gracias. Me hiciste mi día con esa contribución, aporte a este canal que ayuda tanto para poder hacer mejores videos, mejores features, para hacer más investigaciones. Traerles más contenido, más calidad. Gracias. Me hizo llorar esta mañana. Gracias, gracias, gracias. Quiero enviarle un saludo, un beso muy grande a María Martínez, que me ha dado su aprobación de que he mejorado mi Spanish. Dice, has mejorado tu Spanish. Gracias, María. Gracias, gracias, gracias. Lucho todos los días por mejorarlo, por agarrar nuevas cosas para poderles decir. Por eso es que siempre les pregunto, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Cuénteme los dichos que son los que más me fascinan, me encantan. Gracias, gracias por tus bellos deseos de éxito y por tus bendiciones. Un beso muy grande. Si tú quieres un saludo, lo digo que tienes que hacerlo, es pedirlo. Show me love. ¿De qué manera? Dándole like al video. Gracias por suscribirte en este día. No se te olvide de marcar la campanita para que recibas las notificaciones de los videos que vamos subiendo. Y la mejor manera de apoyar este canal es visitando la tienda, comprar alguna cosita y compartiendo, compartiendo nuestro contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!